Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro, suspiro Andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada? Con su boquita resueña Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro Mirando el tren pasajero Si vieras cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Camión de pasajeros Que vas para la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Después de tanto tiempo De estar como perdido En la sala de espera Tal vez ella Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Allá en la carretera Camión de pasajero Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo que ya tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar tus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Lucero de la mañana Yo quisiera de tus labios Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante Y canta ahora Vuela, vuela palomita Tú que vas de rama en rama Ve a decirle a mi querer Que la voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Y no se te olvide Te llevo en el corazón No se te olvide Gracias por ver el video.